Yo soy Roy Beltrán, consejero regional de Cañete. Consejero, usted ya conoce mejor la situación. Ya siguen pasando las semanas y no se materializa esto. El hecho de que Legados pueda recibir la administración del área crítica del hospital regional. Hoy han protestado los señores trabajadores, señoras trabajadores del hospital Resola de Cañete. ¿Qué está pasando, consejero? Primeramente vamos a partir de algo, ¿no? El amigo Vladimir, muchas gracias a todos los antiguos también de su programa. Lo que pasa es que esta empresa, pues, sabe que viene del año 2015. Hasta la fecha han pasado más de seis años. Se le ha dado más de 200 millones para poder terminar y no pueden culminar un día. Su plazo fijo debió haber terminado el 23 de enero. Que de ahí para adelante se le ha comenzado a cobrar las penalidades. Uy, a la empresa le sorprendió, pues, ¿no? Que ahora sí se pongan a mano dura. Entonces, hasta la fecha, la empresa está reclamando unos pagos que lo deben del año 2017. El número 13 se lo está debiendo. Pero esa adenda, ¿cómo es posible que le paguen el número 13? Porque es un error, es un error. Piden 13, a cinco días piden un número 14, por la misma ampliación. Pero a la par se está ejecutando un adicional número 4, más de 320 días. O sea, la ley no te puede pagar dos, tres veces, pues, justo en el mismo año. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que no corresponde. Pero como le han emitido una resolución, la supervisión le da una resolución, ellos dicen... Porque el día de ayer tuvimos una reunión en Vladimir. El día de ayer tuvimos la empresa, la supervisión y los gerentes. Entonces, donde que vimos cuál y quién ha sido el error. Por una resolución, la empresa dice, pero ya me diste mi resolución, pues... Entonces, si me hubieses pagado, o sea, se pone en un plan. Pero eso es un error, no te puede dar. Y se van a rectificar el jueves primero. Entonces, esa es la deuda que ellos reclaman. Ahora, ¿perfudica a quién los trabajadores? Los trabajadores no tienen vínculo con la región. Los trabajadores tienen vínculo con la empresa. Y esta empresa tiene una solvencia económica. Es decir, por lo tanto, he sido ayer claro. Está reclamando unos pagos que ya le he pedido que le prioricen los pagos. Se le va a priorizar a los pagos a los trabajadores un monto de 350 mil soles. Que pueda cubrir las 10 semanas que lo deben de los 100 trabajadores. Y hemos dicho, ojo, y la empresa dice, yo no quiero, yo no quiero recibir nada. Me pagan todo, si no, no quiero poquito. O sea, no puedo poner un capricho. Estuvimos ayer el día, señora Carmina también estuvo presente en la reunión. Y hemos escuchado, y hemos analizado todo, quién tiene, quién las faltas que está pasando. Pero, ¿en qué parte del decreto de urgencia se condiciona esos problemas que pueda tener la empresa con un gobierno regional? Si el decreto de urgencia es para viabilizar el área crítica. Estamos analizando el tema ahorita, cómo está interiormente. Pero ahora con el decreto de urgencia estamos pidiendo, y hay una afogurable para nosotros, para que puedan ya intervenir tanto el legado. Y es más, la planta también ya está en proceso de selección. Y esperamos que estos ya van a venir o funcionen. Pero la empresa dice, pero vayan al campo, pues, los trabajadores no me dejan pasar. Los trabajadores, o sea, aducen eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hoy día estamos presentes acá. Fijar todo para ver, intervenir, y de una vez que puedan pasar, pues, los dirigentes, todo para comenzar a hacer su trabajo, ¿no? El señor Solano, director de la DIRESA, ha señalado que se quedaron en el día 3 de los 42 que se necesitan para poner en marcha este decreto de urgencia, para que se puedan gastar 40 millones de soles en darle operatividad al área crítica. Y también ha sostenido de que hay una eventualidad de que otra región podría llevarse ese presupuesto, porque estamos en emergencia nacional. ¿Quién sería el responsable si perdemos los 41 millones? Pero en este caso, Pepe, la de mí, hablemos claro, la empresa, por lo bajo, o sea, para firmar estos convenios, ¿qué quiere la empresa? Ampliación de plazo, y que no le cobre las penales. ¿Eso está condicionando muchas cosas? Por debajo. Le vuelvo a preguntar, ¿quién sería el responsable si perdemos ese presupuesto? La empresa. ¿Usted sabe que esta empresa, esta empresa en Tacna lo han votado? ¿Sabes qué pasó este tipo de problema? El gobierno regional de Tacna lo sacó y lo votaron, y el pueblo se unió. ¿Qué esperó acá? Si nosotros hubiésemos votado esta empresa, que de acuerdo a ley, la región hubiese terminado los adicionales que faltan. Pero ¿qué hizo la empresa? Hoy, mira, te presentó una medida cautelar. Ya presentó una medida cautelar. A partir del 4 de junio ya no se cobran penalidades. Y ha puesto un plazo interminario, o sea, que no se pueden meter acá. Que él verá cómo el tiempo le acabe. O sea, mira, ¿qué busca esta empresa? Ponerla con la población. ¿Y cuál sería la respuesta legal de parte del Consejo Regional? Nosotros ya, en este caso, le hemos pasado al Consejo Regional y al área de la Comisión de Salud. Pero también tenemos este día jueves, primero de julio, tenemos una reunión, la otra reunión con la supervisión, donde se van a determinar y van a quedar claros. Y me gustaría estar presente para que ustedes también transmitirlo, para que vea el pueblo, sepa quién pone los caprichos. Es la empresa que debió culminar en su tiempo, pues. Es eso. ¿Cómo se siente de que los trabajadores prefieran convocar a una persona que no es funcionaria, como la señora Carmiña, y no decir que el consejero vaya en representación nuestra? Bueno, yo he estado en todas las reuniones, participo en las reuniones. Bueno, si participa, ha ido con parte de la empresa. ¿Usted cree que se está politizando este tema? Bueno, yo lo dejo a ellos, yo cumplo mi función como consejero, y parte de mi función es fiscalizar, y es lo que estoy haciendo, conocer las realidades. Gracias, consejero. Gracias a usted.